Yosano Akiko en un minuto A sus 11 años sirviendo como asistente médico Allí fue amada al principio por salvar las vidas de los soldados Y luego odiada por la misma razón Llegando a ser llamada ángel de la muerte Cayendo sobre ella un estrés terrible Que empeoró cuando vio a uno de sus amigos soldados El que le dio su pinche de mariposa Suicidarse Luego de 3 años de la guerra Ella fue sacada de su aislamiento por un joven Rampo Quien la invitó a unirse a la agencia Ya que según él no necesitaban su habilidad sino su bondad Igual le sacan provecho a su habilidad Si no fuera por ella la agencia probablemente tendría mucho menos personal del que ya tiene